Escuchas el show de Luigny Corporan por Mix 104.5 FM Porque dentro de tu trabajo no vas a poder llamar El Pachá regresa a la radio de New York, la mega El Pachá, el Pachá, el Pachá, el Pachá Creo que el Pachá vuelve a sus raíces, la radio de New York lo necesita Y eso lo dice Luigny Corporan La radio de New York está en The Cule Y necesita, no yo estoy siéndote sincero Necesita el Pachá, porque si alguien es talentoso Es ese caballero, una estrella, un tipo que tiene mis respetos Pero no pudieron buscar otra foto, porque qué coño Lo que pasa es que quiere transmitir sentimientos Pero entonces, ¿por qué se va y tiene que dejar República Dominicana? Bueno, porque va a transmitir diario y un programa de radio Como los que se hacen allá, debe tener la química en cabina ¿Qué es lo que es, fulano? Pero él lo estaba haciendo anteriormente No, pero... Aquí no lo necesitamos, Luigny No, aquí no Sí, sí Porque tú dices que allá... La televisión... Si Pachá se va, la televisión de los fines de semana va a tener un hoyo Porque él está haciendo... Es normal, la de los sábados Claro que no, mi amor Pero ese hombre está en Teleradio América, mi vida Y todos los fines de semana hay tendencia en las redes, normal Pero ¿por qué? Por todo lo disparate que hace ya... Pero va a hacer falta eso En la radio de New York, ¿por qué la Alpacha hace falta? Pero, pero, espérate Porque ahora me perdí Yo tengo entendido que se va de Alofoque Pero él va a dejar su programa, no Sí, lo más conveniente que lo vea No, él no va a dejar su programa Y Pachá va a seguir en esa lucha Sí, si hable con Frederic ayer Lo que pasa es, recuerda que ese es su bebé Ese programa, entonces yo entiendo Que aparte de que necesita la radio de Nueva York Alpacha también económicamente Creo que le conviene más Sí, porque él pica muy bien aquí en Dominicana Y él no lo va a dejar Pero sí, él va a continuar con Pegatigana Con Elpacha todos los sábados Va a hacer los viajes que hacía normales Por casi 10 años Regalando lavador y cosas Sí, él va a seguir haciendo todo su programa Sin ningún problema A partir de la próxima semana Ya oficialmente entra a La Miga La Miga Bueno, pero recuerden también la situación Que debía, ¿cuántos meses en el canal? Tres, tres meses Quizás se va para Estados Unidos Para poder reunir los chelitos Para pagar mensual el canal ¿Y el Torito no saldó de eso? No, el Torito lo devinó de todo ¿Y qué conste? Frederic tiene desde hace mucho tiempo Negociando Con La Miga para su entrada ¿Recuerdan cuando vino acá Que dijo que estaba en negociación Y yo que hablé con él en privado Me había dicho que sí Que realmente estaba con ellos Hablando Y parece que llegaron a un acuerdo Y cuando digo que la radio de New York Está en decadencia Es porque ahora mismo La gente que está allá Lo que consume es el contenido local La mayoría de gente Claro, dominicano Porque hay una comunidad de mexicanos De ecuatorianos Que consumen las radios de allá Pero en el caso de La Miga El sello de esa emisora Por lo menos en el programa de la tarde Era el Pachá Y en la mañana El vacilón Y tiene mucho público latino Según los reportes El vacilón No está dando la talla Está notando los números El chino aguacate El chino aguacate se fue Hace tiempo El otro tampoco está funcionando El de al lado El de al lado Eso funcionó dos o tres meses Ahora eso está también de culado Bueno, pues ahí está Yo ni sabía que esos programas No, pero que se queden con su Pachá Que se queden con su Pachá Y los fines de semana Que pongan su programa Allá también Y que ni venga Que te pague a ti Por Paypal y ya Por Paypal, no Pero en la televisión dominicana O sea, el Pachá Dejaría un hoyo los sábados Si la gente lo quiere Le tiene cariño Y ayuda bastante Los sábados ya tenemos Aquí se habla español Tenemos vale por tres Y está todavía Vale por tres Sí, vale por tres Algo me quedé sin empleo Ah, tú entrabas Manolo dijo que tú no entrabas Dijo boli Ay, mi amor Este puerto yo no lo entiendo Ellos se aman Pero esto lo tienes que explicar En otra sección, oíste No, tú tienes que explicar Qué es lo que Ahorita lo va a responder Pero sinceramente El Pachá Aquí en la República Dominicana No hace falta Definitivamente Yo creo que él va a hacer falta Si deja su programa Ya Pachá no tiene Taza de rechazo Donde yo creo que sí Ya él cumplió su tiempo Fue en el espacio Que estaba en A lo Foque Yo creo que sí Que ya Agotó su temporada Sí, creo que ya agotó su temporada Y tú crees que él Cumplió su tiempo Más rápido en A lo Foque Que lo que ha cumplido En su propio programa Bueno, pero fíjate En A lo Foque Lo tenían como un payaso Lo tenían como una marioneta Como el desrelajo Como el torpe Como el estúpido A diferencia A diferencia No, no Pero a diferencia De su programa Que no es Einstein No es Albert Einstein Pero sí, por lo menos Ayuda Canaliza cosas Claro Ayuda muchísimo Con operaciones O sea, es muy diferente Se pondrá loco En algunos momentos Pero también Ahí tiene mucho peso Pero es que la figura De Pachá Como dije la semana pasada Richard Cuando él entró A ese espacio Lo que hizo fue Que decayó demasiado Cuando él entró La gente le tomó Más cariño Espérate Luigny Ellos irrespetaban demasiado La figura del Pachá Eso es mentira Yo entiendo Que una figura Como el Pachá No deben de sentarlo En una cabina Para ridiculizarlo Hay una realidad Cuando el Pachá Entró ahí El Pachá Su carrera Estaba muriéndose Él entra ahí Olvídate Pues yo prefiero Que se muera Y que no me ha masacren Mi figura Espérate un momentico Su carrera Estaba muriendo Cuando él entró ahí Mi amor Entonces pasó A ser payaso No, no, no Prefiero morirme Porque una figura Como el Pachá Relativamente hablando Que vaya a una emisora Que vaya a una cabina Y que cuando tengan En el aire Te diga Cállese Váyese Está suspendido No me hicieron Sí, pero te voy a decir algo Lo que pasa es que Eso no pasaba al principio Eso pasa ahora En los primeros meses Yo entiendo que el Pachá Lo dejaban ser Él podía hacer lo que le daba la gana Le hicieron hasta un canal de YouTube Que después se lo cerraron Exactamente Él resaltaba bastante Ya no sucedió Si no entraba ahí Hoy la mega no lo llama ¿Usted cree que al Pachá Lo llamaron por bonito? Al Pachá lo llamaron Porque sabe la popularidad Que tienen ahora Por el arrastre que tiene digital Que ellos lo necesitan No fue por bonito Mi vida, pero duraron un año Sin él entonces Negociando ¿Qué negociando un año De que tú te estás volviendo loco? Y en el año sin él ¿Qué? La emisora demostró Que lo necesita Mi vida No, mi cielo Es lo mismo Oye, que es lo que pasa Es lo mismo Cuando ahora el Pachá Entra de nuevo Uno se pone pendiente A la emisora Porque hay un dominicano ¿Ok? Pero funciona No, mi cielo Funciona para nosotros Pito No, no Pero a nivel internacional También él tiene un gran rastre El Pachá A nivel internacional Es el Pachá Porque lo mismo Cuando estaba Brea Frank Allá afuera Mi amor Uno escuchaba quizá la emisora Y estaba pendiente a él Primero 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 El Pachá Ha hecho su vida En la radio de New York O sea El Pachá Ya Fácilmente Es más popular Que aquí Realmente El que consume La radio de New York Sabe que cuando ese tipo Abrí ese micrófono Y a las 5 Te hace un show Llevó a A Bainatoño Allá un episodio El tipo Un show Que aquí Lo tuvieran como un loco Pero aún así Yo mantengo mi posición De que si él no entraba A esa plataforma Hoy el Pachá Tuviera muerto Pero tú mismo lo estás diciendo No estamos diciendo lo contrario Sino que se le faltaba el respeto Como figurino Como talento Ahí se le falta el respeto A todo el mundo Ahora yo te hago una pregunta Tú entras a una plataforma Donde todo lo que tú has logrado En tu vida Te lo machaquen Te lo pisten Luis Nicol Porán Lo va a permitir Pero ese es Luis Es que eso Respeten tu trayectoria No me jodas Es que eso no pasaba al principio Eso pasa ahora Es tanto así que va a ser una pregunta Y lo frena Y tiene que esperar Que le den el paso Y que le digan MMG Como que era una mierda Fogón Recuerda que cuando él llega ahí Él tiene la tasa de rechazo Más grande que se ha visto En República Dominicana Sí Cuando él entra ahí Nadie quiere saber de él Y automáticamente Él empieza a ser de payaso Él empieza a hacer gracia Él empieza a decir cosas Elocuentemente Que sabemos que el Pachá es una estrella Hablándolo cuentemente Automáticamente La gente lo ama La gente empieza a mirarlo Con otros ojos Y la gente empieza a respetarlo Y él comienza a conquistar también Otro público Que quizás no es de su generación Y que obviamente No es lo mismo Tú estás en una televisión Que no estás viendo nadie Tú estás en una plataforma digital Que tú Qué nueva generación La estás consumiendo Oye ahora mismo El comunicador más popular De esa Es el Pachá Porque hizo la transición Porque hizo la transición El único Michael Miguel Nadie está en él ¿Cuáles son los otros? No le pasó el rolo a todos De la generación del Pachá El único El Pachá El Pachá El Pachá Se respeta y todo Pero está batido Bueno pero Ya que el Torito Según tenemos entendido Le pagó El canal Al Pachá Vamos nosotros A reunir Para el pasaje Para el Pachá Que se vaya para Nueva York Y no vuelva La mega lo pagó No mi vida Vamos a reunir Vamos a hacer un fondito Un cerdito El talla desde el principio de semana Ya se fue para allá Ay hombre Mira y nadie se ha dado cuenta El Pachá éxito mi hermano Para adelante Y la vida te ha presentado Una nueva oportunidad Cuando se descule allá Dale trabajo aquí Él no se va a descular Él no se va a descular Le va a ir bien Le va a ir muy bien Conociendo ya a Freddy El papá de la radio En New York Y llegando allá El Pachá normal Atrevido El papá de la radio En República Dominicana Luis Nick Y allí el Pachá Ay El ave de acuerdo conmigo Despiértate con lo mejor del día Un programa diferente para oyentes como tú Está sintonizando El show del Wignic Corporal Por Mix 104.5 FM